Entonces estoy explicando acá, voy a dejarlo grabado aquí Tienen que abrir entonces una cuenta en SoundCloud Aquí en la página de SoundCloud.com Hacer un perfil, ¿cierto? Venga a ver si me logueo acá Yo ya tengo un perfil acá, ustedes crean un perfil Entonces con su perfil ¿Y esto qué es? Está mi perfil Entonces digamos este es mi perfil, ¿no? Entonces aquí tengo yo Aquí tengo yo lo que yo haya subido pues de mis audios Entonces ustedes lo que tienen que hacer es Upload, ¿no? Hacen la pista, ¿no? Suben aquí a su cuenta de SoundCloud De SoundCloud Sube su MP3 Lo subo ahí Sí, acá Choose files, sí Sube en el archivo Y eso queda aquí en los tracks Queda acá en estos tracks Por ejemplo ahí está toda mi obra musical de toda la vida Listo, entonces cuando tienen, digamos, eso ya hecho Y han subido los tracks Entonces van aquí a su perfil Van a su perfil ¿Cierto? Y lo que me comparten entonces es el link de su perfil Pues digamos ustedes pueden tener eso en un álbum Donde dicen entregas Entregas de WMNG O no sé qué Pero mándenme entonces el perfil de SoundCloud Donde estén las dos entregas ¿Sí? ¿Está claro? Listo Pues va a detenerlo ahí Este Donde decía Listo Listo